¿Qué haces tú aquí? Querían a alguien con los dedos pequeños para limpiar esto. Tú y yo no debemos ser amigos, ¿sabes? Tenemos que ser enemigos, ¿lo sabías? ¿Quieres uno? Oye, ¿cómo es tu padre? ¿Cómo es? ¿Es un buen hombre? ¿Nunca has creído que no lo fuera? ¿Estás orgulloso de él? ¿Tú no lo estás del tuyo? ¿De verdad es tan horrible ese cagón? ¿Cómo te has atrevido a hablar con alguien de esta casa? ¿Cómo te has atrevido? ¿Estás comiendo? ¿Esa comida la has robado? ¡Contéstame! No señor, él me la ha dado. Es mi amigo. ¿Qué? Jovencito, ¿conoces a este judío? ¿Conoces a este judío? No, yo he entrado aquí y estaba comiendo ese pastel. No le había visto en toda mi vida. No. No. Tú. Acaba de limpiar eso. Y cuando vuelva tú y yo vamos a charlar de lo que les pasa a las ratas ladronas. Vámonos.